Estamos en lista de espera para arrancar con piso firme, aún no tenemos fecha ni requisitos todavía, estamos en espera que se desolde la orden para arrancar. ¿Estos trabajos se van a hacer en conjunto con el estado de Morelos o solo es municipal? Este es municipal, sí porque estamos en espera de que digan para el municipio hay tanto y ya sobre ese presupuesto arrancamos. ¿Tiene algún otro proyecto en puerta, alguna idea que se tenga para realizarse en esta dirección? Pues tenemos muchos proyectos ya en solicitud, o sea que fuimos a entregar a Sede Sol, pero sin respuesta alguna todavía, de pie de casa, de baños, estufas ecológicas, pero aún no tenemos respuesta. Ok, ¿algún mensaje que quisiera mandar a la población? Pues que estén al pendiente de estos programas y a todo el municipio y que estén en contacto con nosotros para poder beneficiarlos a todos.